El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte, entregó las preseas ponciano a Riagui Jacinto Payares, acto en el que destacó la labor que realizan los defensores públicos. El derecho a la asistencia jurídica debe garantizarse a todas las personas sin excepción, sin ningún tipo de discriminación, sobre todo a quienes están en situación de vulnerabilidad. Así lo señaló el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, después de entregar las preseas ponciano a Riagui Jacinto Payares al defensor público y asesor jurídico federales más destacados en 2015. El derecho de defensa es un derecho humano reconocido internacionalmente y una garantía básica de la propia noción del debido proceso. Como derecho fundamental, el de defensa es una garantía inherente a todo Estado de Derecho. Sin él no habría Estado de Derecho. Y condición básica de la legitimidad y validez de los procesos penales en todas sus fases. Durante su discurso, felicitó a José de Jesús Carlos Chávez, defensor público federal, y a José de Jesús Ramos Ojeda, asesor jurídico federal, quienes recibieron las preseas. A Carlos Chávez le correspondió la presea a Ponciano Arriaga y a Ramos Ojeda la Jacinto Payares. Muy merecido, muy bien ganado, sus méritos, su trabajo incansable nos hacen, me hacen, en representación del Poder Judicial de la Federación, agradecerles su lealtad, su dedicación, el tiempo que han dedicado a ello. El ministro presidente retomó parte del legado de Ponciano Arriaga, a quien se considera el creador de la defensoría pública. ¿A dónde, pues, acudirá el desvalido? ¿Qué recurso le presta a la sociedad? Porque la pobreza es la esclavitud, decía él, del siglo XIX, y digo yo, lo sigue siendo en el siglo XXI. Mario Alberto Torres López, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, destacó la labor de los defensores y asesores, así como la gratuidad de los servicios que prestan. Canal Judicial, Heriberto Ochoa Tirado.